Leche desnatada, Pascual, desnatada, leche desnatada, Pascual. Tiene todas sus proteínas, vitaminas y minerales, y no engorda porque no tiene nada de grasa. Leche desnatada, Pascual, desnatada. La calidad tiene un precio, por eso, aunque hay leches más baratas, es la número uno en ventas. Leche desnatada, Pascual, desnatada, un sabor único y la máxima calidad. Leche desnatada, Pascual, ayuda a no engordar. Laboratorios Garnier ha creado el cuidado para el contorno de ojos, sinergí, biocontur. Toda la eficacia de los activos naturales, con... Yo, que vivo con mi tiempo, con el progreso y la técnica, para luchar contra las arrugas, he elegido el último descubrimiento de los laboratorios L'Oreal. Activo antiarrugas de plenitud. Después de cuatro semanas de utilización, test científicos han demostrado que activo antiarrugas reduce claramente arrugas y pliegues y alisa el relieve de la piel. Mis arrugas disminuyen, mi piel es más tersa, más firme, resplandece de juventud. Activo antiarrugas de plenitud de L'Oreal. Retrasa los efectos del envejecimiento. Nuevas versiones Peugeot 92, Peugeot 405 Style, un nuevo estilo de equipamiento desde un millón ochocientas mil pesetas, y es un Peugeot. ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Es irnos con los jóvenes diseñadores. Si no quieres pasar calor este verano, ven y llévate nuevo Citroën AX. Porque ahora, viene con aire acondicionado gratis. Verás que bien te viene. Citroën AX. Aire acondicionado gratis. Toda la potencia de una gran refinería se pone a tu disposición cuando entras en una estación de servicio Petronor. Petronor, un amigo en tu camino. Si estás viendo esto, y estás grabando esto, te puedes perder esto, o esto, o esto. Con el doble vídeo Amstrad. Puedes grabar dos cintas, duplicar vídeos domésticos, pero infórmate en el 900-100-052. Es incomparable. Es Amstrad. Para que estos campos se conserven naturalmente bellos. Gel Neutro Balance de Palmolive. Equilibrio natural en tu piel. 130 caballos. 16 válvulas. Nuevo Fiesta XR2i. Solo tú puedes marcar su límite. Un coche sin límites para gente sin límites. Leche, el castillo te ofrece el premio que siempre soñaste. La ilusión de tu vida. Todo, absolutamente todo, puede ser tuyo. Mira los envases de leche, el castillo, y participa en este fabuloso sorteo. Este viernes en Telecinco se ha cumplido uno de mis grandes deseos. Tener un programa mío y con este arte que no se ve. Estoy tan contenta que creo que para ustedes va a ser una satisfacción y para mí la más grande del mundo. Por fin Lola, en Telecinco y con el tablao de la Lola. ¡Vamos! ¡Cámbio a Lola! ¡Vamos! 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 Hace tiempo que te estábamos buscando. Creo que haces mejor de cocinero que de policía. ¿Podrás solo? ¡El peligro es lo mío! Si te acercas, le parto el cuello. Bud Spencer y Philip Michael Thomas en El Maxi Policía. ¿Estás preparado? El lunes a las 22 horas, Telecinco, Primavera 92. Ahora que he decidido conservar mis cabellos, ya nada les impide seguir mi ritmo de vida. Anticaída Dercos Technique, estimula el crecimiento y limita la reaparición de la grasa. Pasado, presente, futuro. Presentamos Temporalia, creación de laboratorios Vichy. Una estructura liposomada con triple reserva de activos. Un solo gesto para actuar contra los efectos del tiempo. Temporalia corrige el pasado, reduce las arrugas. Temporalia magnifica el presente. La piel resplandece. Temporalia construye el futuro, mantiene su juventud. Temporalia, el acontecimiento antitiempo de laboratorios Vichy. Para mí, la belleza empieza por un cabello bonito. Por eso elijo la belleza Elsef. El nuevo Elsef es el champú suave que además cuida mi cabello día a día. Las nuevas fórmulas de Elsef de L'Oreal realzan la belleza de cada tipo de cabello. La energía diaria de las vitaminas, la fuerza reparadora de las proteínas, y el brillo extra de la yoyoba. Nuevos champús, cremas, suavizantes y mascarillas. El Sef de L'Oreal. Cuidado y suavidad día a día. En esta caja hay algo más que vitaminas. Prevalón contiene aminoácidos esenciales, magnesio y vitaminas. Prevalón, para la fatiga mental o física asociada a estados carenciales del organismo. Prevalón, más que vitaminas. Martín Bianco invita a vivir. Nuevo Ariel a mano se lo pone más fácil. Con su espuma de siempre, lava a fondo. Y comparado con otros detergentes, se aclara mucho más fácil. Y consigue esa incomparable blancura de Ariel. Nuevo Ariel a mano. Blancura Ariel, con mínimo aclarado. Has de resistir hasta el domingo para disfrutar de Mico Etiqueta Negra. Helados y sorbetes, Mico Etiqueta Negra, tan excepcionales que solo pueden tomarse en domingo. Hay muy pocas cosas que no haríamos para que nuestra confitura siga siendo una de las más exquisitas del mundo. Confitura Ero. Lo natural sabe mejor con Ero. Si busca confort y capacidad, desde 799.000 pesetas la terra es suya. Gama sea terra, desde 799.000 pesetas. Pero si el viejo tuviera razón sobre lo de romper la maldición... Desde el Polideportivo Parque Sur de Leganés, Pressing Boxeo. Gran combate estelar de los pesos superligeros. Pedro, el chinito Sánchez, invicto después de 27 peleas, frente a Edwin Murillo, campeón latino de la división. El broche de oro de una velada sensacional. Pressing Boxeo. Esta noche, después de Asalto de Cama, Telecinco, Primavera 92. ¡Cómo me molesta que se me rompa una uña! Por eso uso Strong de L'Oreal. El tratamiento vitamínico que en pocos días hace que mis uñas sean más largas y más duras. Además, con Strong, mi esmalte L'Oreal dura el doble de tiempo. Tratamiento endurecedor de uñas Strong de L'Oreal. Con el cuidado de mis cabellos, soy muy exigente. Tengo un consejero personal. Mi peluquero Keras Tass. Con la mascarilla de germen de maíz, cuando mis cabellos están secos, él los nutre en profundidad, devolviéndoles toda su fuerza y belleza. Por eso, en la peluquería y en casa, siempre utilizo la mascarilla de germen de maíz que mi peluquero me recomienda. Keras Tass y su peluquero. La seguridad del tratamiento adecuado y justo. La novedad llega del mar. Baracas Pescanova. ¡Merluza con salsa! Las mejores merluzas de Pescanova. Jugosita. Rellenas de una deliciosa salsa de tomate o ajo y perejil. Sabrosona. Y con un rebozado crujiente. La mar de ricas. Huevas Baracas Pescanova. Sube a tu Clio 16 válvulas y sujétate. Clio 16 válvulas, 140 caballos. El vértigo existe. Gillette presenta Sensor. Un nuevo sistema. Una nueva tecnología. Que cambiará tu afeitado para siempre. Sensor. Dos hojas montadas sobre bueyes que se adaptan a tu cara y responden. Con suspensión independiente para percibir y ajustarse a todos sus matices. Ninguna otra máquina de afeitar apura tanto. La nueva y revolucionaria Gillette Sensor. El mejor afeitado para el hombre. Expresión. Canela, violín, cobrizo, expresión de laboratorios Garnier. Reflejos visibles que se van en seis lavados. Expresión. Gen fluido, reflejos. Muy suave, sin oxidante. Fácil de aplicar. Que se van en seis lavados. Color en libertad. Violín sensual, canela personal, cobrizo original. Expresión con la garantía de laboratorios Garnier. Reflejos visibles que se van en seis lavados. El color en libertad. Expresión. Tu bocata de mini chorizo. Bifi, disfrútalo amorriscos. Leche Pascual les ofrece... Telecinco, cine, cinco estrellas. Rambo, un hombre contra un ejército. Rambo, un hombre dispuesto a todo por rescatar a su amigo. Rambo, una auténtica máquina de guerra. Silvester Stallone. Rambo 3. Ahora. La acción continúa. El miércoles a las 22 horas. Telecinco. Primavera 92. Grafic de Garnier. Nuevas espumas moldeadoras. Crear. Fijar. Volumen fantástico con las espumas Grafic. Filtro protector único. Microdifusor técnico. Espuma micro aireada. Es mágico. Fácil de aplicar. Fije sin resecar. Rápido de peinar. Con las espumas Grafic. Hago, hazlo lo que quiero. Todo lo que quiero. Con mi pelo. Espumas Grafic. Crea tu estilo. Con la garantía de Laboratorios Garnier. Hijo, sienta la cabeza. Mira lo que haces. Pero, ¿qué te has puesto? No corras. Baja esa música. A ver si tomas el sol. Nuevo Renault 5 Campus. Súper equipado. Ahora por 970.000 pesetas. Estúdiatelo. Si me viene mi padre. En el mundo de Whirlpool. Hay una valiosa gama de frigoríficos congeladores no frost. Lavadoras y lavavajillas muy silenciosos. Horos y microondas rápidos y seguros. Una joya de electrodomésticos. La colección Philips Whirlpool da calidad de vida. Si tus recetas empiezan a aburrir. Lecturas te regala con cada ejemplar un libro de la colección Cocina de Temporada. Solo en lecturas. Ahora, el Citroën ZX viene con aire acondicionado gratis. Citroën ZX. Coche del año en España 1992. No te conformes con tomar un simple refresco pudiendo tomar en cualquier estación del año lo mejor de la fruta con zumo sol. Porque la fruta de zumo sol es la mejor de cada cosecha. Ha madurado verdaderamente al sol. Y ha sido recolectada en su momento justo de sazón. Ni antes ni después. No hay zumo como zumo sol. Solo cuando ha alcanzado su máxima plenitud de sabor y energía, la fruta se convierte en zumo sol. Zumo sol. La energía del sol. Si te gusta la carne con todo su sabor, el pescado con todo el sabor del mar y que el sabor de la caza no se vaya volando, Corberó presenta el nuevo horno Vapor Plus con sistema de inyección de vapor que hace unos platos crujientes, jugosos y con todo su auténtico sabor. Las mejores carnes se crecen ante la calidad de nata pascual. Los pescados más frescos. Las salsas más exquisitas. Las pastas más finas. Y los postres más ricos. Todo luce sus mejores galas ante nata pascual. Solo una reina puede coronar su cocina en lo más alto de la calidad. Nata pascual. La reina de las natas. Asalto de cama. Es un programa ofrecido por Picolín. Picolín Norma Block. El colchón más firme del mercado. Lo mire por donde lo mire. Esta es la mejor forma de pasar la noche. No se pierda un buen descanso, ni la mejor compañía. Después de entre hoy y mañana, no se pierda Asalto de cama. Con Alfredo Amestoy y Ana Bassoni. La cama está servida. Leche Pascual. Leche Pascual. Les ha... La cama está servida. Gracias por ver el video.